¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Esto es Tiempos Equívocos, la teoría criticada desde los márgenes. Y les damos la más querida bienvenida a un episodio más de Páginas Críticas, donde nos hemos dedicado a revisar las novedades editoriales que pueden contribuir a la construcción de un pensamiento crítico latinoamericano. Y en esta ocasión, como pueden ver, nos acompaña nuestro querido amigo, fundador de Tiempos Equívocos, el doctor Jaime Ortega. Jaime, gracias por estar acá. Fer. Y bueno, pues el día de hoy vamos a comentar, como pueden ver en pantalla, este libro que se llama De Regreso a Marx, Nuevas Lecturas de Vigencia en el Mundo Actual, coordinado por Marcello Musto. Así es, Marcello Musto es un investigador de origen italiano que radica en Canadá, en la Universidad de York, me parece. Tiene su lugar de ascripción. Y bueno, este es el segundo trabajo que conocemos al español coordinado por Musto. El primero fue Tras las huellas de un fantasma, publicado por Siglo XXI. Siglo XXI. Y bueno, ahora esto que es una especie de continuación de aquel trabajo, 20 textos, 10 de ellos organizados y pensados en temas clásicos y temas referentes al marxismo, y otros 10 pensados para ver la recepción contemporánea de Marx. Estos 10 que estás diciendo estarían divididos en dos partes. La primera parte se llama Relecturas Actuales de Marx, y la otra sería La recepción de Marx en el mundo actual. Muy bien, ¿qué te parece si comentamos, Jaime, algunos textos, no vamos a poder comentarlos todos por ocasiones de tiempo, pero algunos textos que nos han llamado más la atención, que pensamos que pueden ser los que van a llamar poderosamente la atención de sus lectores. ¿Qué te parece si comentamos esos? ¿Qué te parecen los de la primera sección que se llama Relecturas Actuales de Marx? Sí, yo destacaría un par de textos, básicamente. En primer lugar, el de Kevin Anderson, sobre necesidad y el problema de la nación. El de Terrell Carver, sobre el marx y el género. El de Comninel, sobre la libertad. Me parece que son textos que sugieren mucho. Y el de Michael Lebowitz, sobre los límites de las líneas barreras. A ver, comenzamos con el de Kevin Anderson, ¿no? No solo el capital y la clase se llama Marx sobre las sociedades no occidentales, el nacionalismo y la identidad. Kevin Anderson. Primero, ¿no? Kevin Anderson es un marxista, me parece, de origen estadounidense, que ha escrito un libro que no está traducido en español, pero que es muy sugerente, que se llama Marx en los márgenes, ¿no? Entonces, lo que intenta hacer acá, Anderson, es ubicar a Marx en una discusión, digamos, contemporánea, asumiendo temas que son muy importantes para la agenda actualmente en América Latina, y sobre todo en los márgenes, como el problema de la identidad, de la raza, etcétera. Kevin Anderson trata de demostrar que esos temas sí fueron abordados y sí fueron atendidos por Marx, ¿no? Intentando combatir estas críticas que, desde lo que él llama ciertos virajes postmodernos, tratan de criticar a Marx de no haber visto estos problemas, ¿no? Entonces, bueno, vale la pena leer este texto de Anderson, que es sumamente interesante, y que, pues, vaya, es una probadita de lo que es un Marx en los márgenes, y que, como comentábamos en un momento anterior, pues, asume algunas ideas de ya un José Aricón, ¿no? Claro, yo lo leería de esa manera, ¿no? Una especie de alargamiento de aquel debate sobre el problema de la nación, sobre el lugar de la vía rusa, como le llamaban a Mundo, o Shanin, por ejemplo, ¿no? Shanin. Shanin. Claro. Entonces, claramente hay una impronta, hay una larga historia de discusión. Él es un investigador muy reciente sobre estos temas, pero, bueno, en América Latina hemos producido y se ha producido una reflexión... Que hasta donde hemos podido ver, por ejemplo, Anderson no cita, no conoce o no atiende la obra de Aricón, ¿no? Sí, hasta, bueno, yo no he revisado también el texto, me parece que ustedes lo han trabajado un poco más. Sí, lo hemos hecho. No cita Aricón, que es una cosa muy interesante, porque ahí llegan como a las mismas conclusiones, nada más que Aricón 30 años antes, ¿no? Claro, claro. Y, además, produciendo el material, o sea, dándonos al público lector el material para hacer ese seguimiento de un Marx que deja el eurocentral. Bueno, pues bien, entonces está ahí el texto de Anderson, el otro que tú decías y que querías comentar, es el de Michael Lebowitz, ¿no? Cambiemos al sistema, no a sus barreras, que desde ahí, pues, Lebowitz en un, ¿cómo llamarlo un marxismo hegeliano, quizás, trata de ver el punto de la dialéctica de esta capacidad que tiene el capitalismo de superar todas sus barreras, ¿no?, y de llegar a trascender esos límites, ¿no?, y las posibilidades, entonces, de los revolucionarios actualmente, de poner a la revolución en primer lugar y tratar de identificar esa revolución, precisamente, en los límites y las barreras del capital, ¿no? Claro. Un texto interesante que retoma lo que ya Lebowitz había hecho en otro texto publicado en español, que se llama Más allá del capital, que está publicado en la local, si no me recuerdo, ¿no?, un texto muy interesante y que, bueno, va en esa línea, ¿no? Yo sugiero ahí que se atienda el libro de Lebowitz que tenemos publicado en español, porque me parece que es muy sugerente, aporta elementos para el debate y, pues, creo que es uno de los logros de este libro haber incluido ese texto de Lebowitz. Sí, ¿no?, el texto es bastante sugerente porque, justamente, está discutiendo el problema de los límites, ¿no?, los, digamos, como hemos llegado a un lugar, a un momento donde el límite parece ser ya un límite incluso natural, ¿no?, del capital. Pero, bueno, ahí está ese sugerente, ese texto que... El texto de Comín. El texto de Comín trabaja textos muy... trabaja una noción muy importante, que es la noción de libertad, ¿no? Ajá. Justamente para demostrar que el capitalismo impide la libertad y el desarrollo pleno de los seres humanos. Y que la noción de libertad, pues, no es la... el Marx no es la burguesa, digamos, liberal, Habría un concepto de libertad en Marx, que no sería el concepto liberal, efectivamente, sino un concepto más amplio de ello. Más amplio de ello. Y, bueno, mira, nos saltamos ahí un punto que a mí no me gustaría dejar fuera de cuadro, porque lo habíamos comentado antes de iniciar la grabación, que es el texto que abre esta sección, que es el texto de Marcello Musto, ¿no?, que decíamos que se recicló, porque ese mismo texto ya había aparecido en las huellas de un fantasma, pero es un texto que trata de poner a Marx como vigente a partir de la crisis del 2008, ¿no?, y de ahí la idea del regreso a Marx, ¿no?, que quizás algunos pueden decir, regreso, ¿por qué? Pues Marx nunca se fue, ¿no?, hubo quien nunca dejó de trabajar, pensar y militar desde una visión marxista, pero, bueno, Musto piensa que leer a Marx el idea de hoy es importante por el problema de que se ha abierto una crisis capitalista y eso lo vuelve vigente, ¿no? Pero tú tenías ahí algunas ideas. Sí, a mí me parece que hay dos consideraciones. Primero, esta hipótesis es muy recorrida, muy socorrida, ¿no? Él la trata distante, la asume un poco, pero no plenamente, como sí lo hacen otros autores, que dicen, aquí Marx regresó cuando regresó el 2008, cuando la crisis del 2008. Yo sugiero, al menos, que no nos compremos esa hipótesis plenamente, al menos. En primer lugar, porque nos constriña Marx como un pensador de la crisis capitalista y si no hay crisis capitalista, Marx no opera, yo creo. Y en segundo lugar, porque acá en América Latina, y aquí hablamos situadamente, el regreso de Marx es al menos desde los primeros 2000, ¿no? Y tiene que ver con las movilizaciones sociales que sacudieron al continente, que devinieron en muchos casos gobiernos, gobiernos que además están publicando la obra en Marx, como el caso de la vicepresidencia de Bolivia o el caso de Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, decir que Marx es volvimos a Marx después del 2008, es aceptar que solo nos sirve en la crisis, primero, y dos, que solo viene Marx cuando la crisis está ya en el mundo, en el norte. Y además, el otro punto que comentábamos es que, bueno, la gran parte de los movimientos que han surgido desde el 2008, el momento CUP, etcétera, pues no se reivindican Marx, ¿no? No, no son muy lejanos a esa tradición, son muy importantes, los indignados, lo que pasa ahora en realidad, es muy importante, sin duda alguna, son muy impotentes, sobre todo viendo la experiencia latinoamericana. Hay muchos, muchos límites para transformar la cultura política de la Europa, que se ha vuelto muy conservadora de esa cultura política. Y en América Latina ha habido un refresco mucho más intenso, derrotas, contradicciones, por supuesto, como nos tiene que haber todo el tiempo, pero es mucho más vigoroso. Y en ese sentido, la lectura de Marx resulta menos filológica, menos descubrir nuevos textos, pero más productiva, ¿no? Es decir, volver a temas clásicos como el de la nación. Claro. Bueno, pero, sin embargo, esta es, digamos, la impronta que asigna toda la compilación, ¿no? Como tú tienes ideas, está regresando a Marx porque hay una crisis capitalista y entonces se vuelve pertinente leer a Marx. Entonces, digamos, lo que va a hilar toda esta compilación, ¿no? Y bueno, pues para cerrar esta primera parte, yo quisiera mencionar dos textos. El primero, el de Terry Carwell, que ya dijiste, Marx y el género. Cuando uno revisa el índice de este libro, inmediatamente uno le llama poderosamente la atención que eran el título del texto de Carwell, por las necesidades, ya decíamos, actuales de nuestra coyuntura histórica en la que el tema del género se ha vuelto, pues, en primer plano, ¿no? Central en la política. Y claro, siempre se ha hecho, bueno, y Marx, ¿qué tienen que decir de eso, no? Marx, a lo mejor, también era un asqueroso machista, como pueden pensar algunos feminismos, no todos, desde luego, ¿no? Y que este Carwell, pues, trata de poner ahí en situación, ¿no? ¿Cómo poder posicionar a Marx frente al problema de género? Y primero reconociendo, evidentemente, que esa no fue una preocupación principal en Marx, ¿no? Carwell dice, bueno, nunca vamos a esperar que Marx sea el punto de referencia central en la discusión de género, porque no era un tema que para Marx fuera central, ¿no? Aunque yo pienso, y ahí estaría un acuerdo con Carwell, no fue ignorado tampoco por Marx, o sea, no fue su centro, no fue su preocupación principal, pero tampoco fue completamente ignorado, ¿no? Y entonces, sí, ahí lo que hace Carwell de forma muy egoíta, muy detenida, es hacer una revisión, no completamente profunda, pero sí bastante sustantiva, de cómo veía Marx el problema del género en la ideología alemana, en la Sagrada Familia, en el Capital, y eso da una idea muy interesante de que, en realidad, pues, el tema nunca estuvo ausente, si era un problema, pero no de forma central, ¿no? Entonces, es un texto que creo que sí pone en... Sugiere una beta, que es decir, bueno, justo esta que tú dices, ¿no? Podemos buscar en Marx los inicios de algo. Claro. Está ahí planteado, no está desarrollado, hay que desarrollarlo. Ya está ahí, ¿no? Pero, así es el límite, ¿no? Pero, bueno, es interesante y es un intento de, digamos, reivindicar que Marx también tiene que decir cosas. Reivindicar a Marx sobre eso y también una especie de defensa frente a ciertos giros culturales, ciertos giros postmodernos que desechan a Marx por, precisamente, ignorar o asumir posturas plenamente patriarcales o heteronormales, etcétera, ¿no? Sí, iría un poco con el texto de Anderson, ¿no? Iría con el de Anderson, sí. Marx pensó estos temas también, que son muy contemporáneos, que no eran del siglo XIX, al menos no centralmente, no con la centralidad que tienen hoy. Estaban subsumidos muchos de estos problemas a la agenda del movimiento obrero, a la reducción de la jornada de trabajo, por ejemplo, a la cierta legislación laboral. Es decir, el mundo del trabajo organizaba estos temas, ¿no? Ahora ya no lo hace, o no lo hace centralmente. Entonces, hay otras vías para llegar a esos problemas. Sí, como tú decías hace un rato, fuera de cuadro, que tú ves que esta primera sección del libro de Marx está compuesta como por dos clases de texto, ¿no? Uno que asume problemas clásicos, ¿no? Ya vimos el problema de la alienación. Sobre todo el problema de la alienación. El problema de la crisis, otra vez, es un tema clásico del pensamiento marxista ese. Y otro que intenta abordar temas actuales, ¿no? Temas muy coyunturales de nuestro momento histórico ahora, que es el de género, el de la raza, el de la clase. Entonces, ahí, digamos, yo creo que de forma muy bien lograda, esta primera sección sí logra por lo menos establecer un espectro que sí nos permite posicionarnos frente a la obra de Marx en el 2016, ¿no? Creo que está lograda y finalmente ese texto se cierra con un pequeño ensayo de Ellen Makin's Wood, ¿no? Sí, ese sería un texto en dos vías. Sería un texto que quiere responder a un problema clásico del marxismo, que es el mercado mundial, y un problema contemporáneo. Es decir, vivimos en un mundo plenamente capitalista, que es la hipótesis del mundo de Mrs. Wood. Ya no hay esos viejos espacios no capitalistas que los marxistas del principio del siglo XX vieron, como Rosa Luxemburgo, centralmente, ya no existen en el mundo. Sí, es sumamente polémico, sumamente discutible. Yo, personalmente, no podemos aquí estender demasiado, pero me parece que es un texto bastante flojo ese. O una conferencia, en realidad. Es una conferencia muy breve y sumamente polémico, ¿no? De hecho, a Marx Wood se le han hecho muchas críticas, muchos historiadores le han criticado, lo que para ellos es su forma dogmática y acartonada de explicar el origen del capitalismo, lo cual nos abre muchos debates, ¿no? Estudios como Jürgen Kocka le señalan esos límites a Marx Wood. Pero bueno, ya estaremos amenazando eso. Los aportes de Macy's Wood, que recientemente falleció, por desgracia, también trabajaba en Canadá, pues están creo que más en la línea de la dura política, ¿no? Su debate con los polmarxistas es... Sí, sí, sí. Hay que seguirlo, ¿no? Publicado en Argentina. También publicado ese, y en México, Democracia contra el Capitalismo, texto publicado por siglo XXI, dan, creo, un mejor panorama de lo que es la obra de Macy's Wood, que este texto, ¿no? Que efectivamente es breve, es... No se le puede pedir más. Sí, no, no se le puede pedir mucho, pero me parece importante que esté presente, pues, aparte de una mujer marxista muy importante, recientemente fallecida, y bueno. Bueno, pues ahí está esa primera sección, que me parece bastante lograda, si da un panorama, tiene estas dos betas que tú dices, una clásica y una de problemas culturales que ahora nos ocupan. Y bueno, pasamos a la siguiente parte, ¿no? Que sería la recepción de Marx en el mundo actual, que, pues, es una revisión, no, desde luego, no pormonializada, no detallada de las regiones o de los países que los editores pensaron que eran las importantes, ¿no? Desde luego, el primer texto que abre en esta sección es el de Francisco T. Sobrino, que se titula Marx en la América Hispana, ¿no? Que lo que hace es una revisión de algunos países, América Latina, Argentina, por supuesto, no le puede faltar, ¿no? Brasil... México, México sí está ahí, a México sí nos mencionan en este texto... De hecho, mencionan datos... Datos ahí que, pues, nos desconciertan un poco, ¿no? Cuando este sobrino está hablando de los investigadores que han desarrollado el pensamiento de Marx en México, menciona a Jorge Beraza, lo cual está bien, ¿no? Premio Libertador, etcétera. Bolívar Echeverría, que no podría faltar, que no es mexicano, pero, pues... No, no, pero bueno, producen acá. Claro, produjo acá su obra, Sánchez Vázquez, por supuesto, Pedro López Díaz, también es mencionado allí, y también Miguel Ángel Porroa, ¿no? Sí, que es un nombre... Entonces, ahí nos quedamos un poco atónitos, porque hasta donde sabemos, Miguel Ángel Porroa es una editorial mexicana, aunque confesamos en la ignorancia, quizás por ahí hay un investigador que se llama Miguel Ángel Porroa... No lo sabemos, no lo sabemos, así que de antemano hacemos ahí una disculpa por adelantada, o ahí hubo un error que tendría que corregirse, ¿no? Sí, tuve un error ahí. Un error ahí, aunque nos presentan a Miguel Ángel Porroa, estudiador marxista mexicano. Ahí están mencionados los trabajos de traducción de González Varela, por ejemplo. Ah, claro. Porque él lo que hace, el autor lo que trata de hacer, muy sucintamente, podría haber muchísimas críticas a las ausencias, pero no, un texto breve. Muy breve. No se trata de eso, digamos. Pero González Varela, ¿no? Que está... Trabaja a González Varela, trabaja España y quiere trabajar en América Latina, En América Latina, ¿no? Sí, González Varela ha hecho un trabajo dentro de traducción importante. Sí, sí, trabajó con Spinoza, con el texto sobre el suicidio. El texto sobre el suicidio. Entonces, bueno, ahí ya mencionan las revistas más importantes, Memoria. En México menciona Memoria. En México, claro. Y en otros países, Herramienta, ¿no? Claro, puede faltar esa parte. Y bueno, lo que se ha producido. Y luego viene, aparte de ese texto de América Latina, que es un recorrido así a Ojo de Pájaro, viene el texto así de Marx en Brasil, ¿no? Que lo hace Armando Boito y Luis Eduardo Mota, ¿no? Sí, sí. Que a mí me parece que la producción que se hace en Brasil es realmente titánica, es realmente muy importante señalarse traducciones, se trabaja mucho a Lukács, ¿no? Esta editorial fantástica que se llama Boitiempo, ¿no? Que han publicado las secciones más acorde a la mega, el tomo 2 del Capital, de los Hondrices, de la Sagrada Familia, en realidad, que lo que hacen los compañeros de Brasil es una tarea digna de... Sí, bueno, es un mercado muy grande, es un continente, per se es un continente, prácticamente el país, un país, un gran peso político económico, y creo que el trabajo de Boito y de Luis Eduardo, que además Mota es un buen amigo, un tipo muy serio, muy trabajador, me parece que refleja bien el trabajo en Brasil. Y luego vendría este texto que se llama Marx en el mundo anglófono, ¿no? Hace una... Sí, sí, en un poco la huella de Anderson, ¿no? Sí, claro, de New Life Review, etcétera, ¿no? Ahí no hay sorpresa, bueno, al menos para nosotros no. Y luego viene el de Marx en Francia, que me parece muy interesante, pero yo quisiera destacar, por cuestiones del tiempo, el de Marx en Alemania, ¿no? Que hace este... Jachoff. Jachoff, ¿no? Tiene un libro que se llama... Global Marx. Global Marx. Sí, el texto es una historia, un intento de historia global, publicado en 2011, me parece. ¿Es tan español? ¿Mano global? No, está solo en alemán, hay una entrevista que le hacen a Jachoff en el blog Marxismo Crítico, pero es un trabajo muy erudito, mucho, muy erudito, donde hay un intento real de hacer una historia global del Marx. Bueno, se nota esa erudición, porque precisamente en estas breves páginas, pero muy sustancias de Marx en Alemania, lo que hace Jachoff es reconstruirnos el debate que se abre desde la famosa, nueva lectura, ¿no? Que es la de Hans-Jerba House, toda esta discusión con Helmut Rechel, ¿no? Y luego finalmente esta discusión que hasta el día de hoy está con la gente de Das Argument, ¿no? Michael Handrich. El debate un poco entre Heinrich y... Y Fitzhau. Wolfgang Fitzhau. Y los alumnos de Michael Handrich, y toda esta discusión que ellos han tenido mucha atención en la cuestión de la teoría del valor, ¿no? La teoría del dinero y el valor, la teoría monetaria del valor, la Vercritique, que en realidad es un texto que para todos los que nos interesa mucho esta discusión de los primeros capítulos del Capital, la teoría del valor de vos, el valor de... Es un texto que nos da un panorama muy completo, breve, pero muy completo de esas discusiones. Yo recomiendo mucho la lectura de ese texto de Marx en Alemania, para los interesados en ese tema, ¿no? Que es un tema muy académico, pero muy especializado, pero que es sumamente sustancial. Sí, ojalá, ojalá algún día haya alguien que se atreva a hacer una traducción del alemán del libro de Marx. Más global. Más global, pero que, verdaderamente es una reconstrucción muy erudita, es un investigador muy joven, No pasa a los 40 años. Ya, yo no tengo gusto, pero aquí mencionan a muchos otros autores que lamentablemente la barrera todavía del lenguaje no se para, pero que han estado contribuyendo, Sí. alumno de Michael Hansch, el propio Michael Hansch, que de él hay dos ya libritos publicados en español, Escolar y Mayo, pero que su obra mayor está aún sin publicarse, o Hans-Jörg Bajaus, que probablemente conocemos algunos ensayos por ahí perdidos, en la revista Dialéctica, que publicó su famoso texto sobre la dialéctica de la forma de valor, algún otro por ahí en Nueva Política, pero su obra mayor también permanece sin ser traducida al castellano, ¿no? Sí, mucho más difícil que se traduzca, pero en el libro de la historia, en el libro de la historia, y en el libro de la historia, Heinrich está vivo, trabajando, No hace falta ahí aumentar ese diálogo norte-sur-sur-norte, ¿no? Sí. En el caso de antes, me queda claro que no hay diálogo norte-sur, y nosotros nos gustaría ampliar el diálogo sur-norte, ¿no? Sí, es importante porque son producciones contemporáneas, tienen los textos de Marx, además las ediciones de La Mega, Claro, entonces, bueno, eso les permite plantear temas, 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 hay que decirlo, sí, originales, nuevos, que creo que no transforman la edición de Marx, tampoco es que haya una novedad, y muy especializados. Muy especializados, sí. Muy, muy, muy especializados. Pero bueno, que es una gracia, porque también aquí en América Latina se poseen cosas muy interesantes, ya pusimos el caso de José Arico, por ejemplo, que Kevin Anderson repite, y no estamos diciendo otra cosa más que esa, que llegan a las mismas conclusiones, pero que no hay intercambio ahí, ¿no? No lo hay, y podemos mencionar otros ejemplos, de esa producción que se hace aquí, y que no llega allá, y la producción que llega allá, que se hace allá, y que no llega acá, ¿no? Y que es una probadita de lo que se hace, ¿no? Estos 10 textos de recepción son interesantes por eso, porque uno amplía la perspectiva, es decir, uno no puede pensar que el marxismo es un profesor, que es la lectura de X, ¿no? Sí, que ahí está la lectura, que ahí tiene su iglesia, su capilla, claro, claro, el, como decía Martí, ¿no? El creel aldeano, que la aldea es el mundo, ¿no? O la escuelita es el mundo, ¿no? O su facultad, o... Y aquí nos enteramos que se lee a Marx, en buena Italia, no sorpresa, en Rusia, bueno, uno le diga, bueno, después de la caída de Mundo de Berlín, se sigue leyendo así, se sigue leyendo, se sigue produciendo todavía, ¿no? Pero, por ejemplo, lugares que a uno lo pueden desconceptar como Corea del Sur, ¿no? Creo que, creo que estos dos textos, el de Corea del Sur y el de China, son los más simpáticos, son muy simpáticos, porque, porque no uno, si con Alemania tiene un problema, diría más, bueno, con China hay un problema de cultura, o con Corea, es, culturas muy distintas, y condiciones políticas muy distintas. Y bueno, en China se produce mucho, ¿no? Hay contribución a la mega, hay en la miseria de la filosofía, si no, más recuerdo, etcétera, o sea, hay una producción muy fuerte. Es interesante ver, esas producciones, insisto, porque te amplían, permitirán a la lectora o al lectora ampliar su espacio. Yo creo que una de las virtudes de esta compilación de Musto, al igual que el anterior libro que nos entregó, el de Teleguías de los Fantomas, es que hacen eso, amplían la visión, estaría muy bueno que, con gran parte de los hispanoparlantes, que nos interesa el pensamiento crítico, para transformar nuestra realidad de forma efectiva, pues dejemos esos provisionalismos, que a veces, de forma muy surepticia, siempre se nos están metiendo, ¿no? Sí. Estamos pensando siempre en el marxismo, en nuestra región solamente, 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 o cierto, profesor, de origen ecuatoriano, etcétera, y de ahí no se sale, ¿no? Sí, nos quedamos ensimismados, y es un problema, un problema. Y ese libro, lo que permite, creo, es darnos cuenta de que hay más, ¿no? Sí, que hay un mundo que... Sigue produciendo más, y que... Los amigos argentinos, todo el tiempo hablamos del marxismo argentino, y nosotros hablando de una cosa... Siempre de Ingeniero H, y... Sí, como diría un título de... Y todo lo demás queda un poco fuera. Pues aquí, nos enteramos que se hace producción muy seria, muy importante, en Japón, en Corea del Sur, en China, en Rusia, Italia, bueno, ya eso no es ninguna sorpresa, pero yo me imagino que quizás, este libro fue publicado, originalmente, en inglés, ¿no? No tengo el dato, pero seguramente... fue traducido, me parece, este libro, es una traducción, y yo me imagino que, a lo mejor los compañeros, que viven, por ejemplo, en Corea del Sur, que vean que dicen que en Brasil se produce... También debe de... Debería de su jefe, es interesante, por esa cuestión del egocentrismo, que no termina nunca por romperse, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, Jaime, ahí hicimos una revisión panorámica, a muy ojo de pájaro, de este libro, que se llama Regreso a Marx, que llegó a México a cuentagotas, hasta donde sea. Yo he dado un poco de ejemplares, a la Ciudad de México, al menos. Pero a un precio prohibitivo, Sí, bueno, es un libro, recordemos que hay una crisis, en este momento, grande en Argentina, que ha aumentado en el revivio. también aquí en México, ¿no? Un dólar a 20 pesos casi. Sí, 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 estamos en un momento difícil. Hace que los precios se inflen, lo cual es una verdad desgracia, porque son valores de uso, que no deberían de estar, digamos, sometidos a las leyes tiránicas del mercado, pero sin embargo, así es la cuestión. Yo hago votos, porque ojalá este libro, esté disponible pronto, en las redes sociales, ustedes saben cómo, esos medios son más democráticos, a veces, ¿no? Ojalá esté por ahí disponible pronto, o se haga el modo de que este libro llegue, porque en realidad vale mucho la pena, por este punto que decíamos, ¿no? Que amplía la mirada, evita quedados encerrados, en nuestros providencionalismos, que vamos a llamar así, y que da una visión, muy interesante, ¿no? De una discusión, para ocupar el término de este libro, que hemos mencionado, global, de mar, ¿no? Yo saludo mucho, porque parece un intento muy interesante, muy loable, que hay que continuar. Enhorabuena, sí, ahora han salido varias compilaciones, ¿no? Mencionábamos esta, mencionábamos la que sacábamos nosotros, bueno, nos estuvimos cercando, la de más revisitado, la que hizo hace algún año, el maestro Robles, ¿no? Dialéctica y Capital, en la UAM, Dialéctica y Capital, que es este, que ya lo comentaremos quizás, salió algunos años, pero tiene una publicación reciente, en R&L, ¿no? ya comentaremos eso, pero vaya, yo creo que estas compilaciones, que siempre dan una visión global, desde luego, como cualquier compilación, se vuelven, creo yo, herramientas, también, también, Francisco de Leach, que recientemente murió, el primer rector de la, de la Universidad de Buenos Aires, tras la dictadura, cuando cae la dictadura, también publicó un, un trabajo, o algo, Volve a Mar, no recuerdo, no recuerdo cómo se llama ahora, pero bueno, es decir, están produciéndose. Ya investigaremos, y ojalá pronto, podamos hacer este episodio, sobre esos, Sí, es muy importante, recomendar la lectura de este libro, y bueno, llamar la atención, sobre el problema, monetario, del precio. Sí, se puede permitido, pero bueno, pero bueno, se puede socializar. Pues bien, entonces ahí le, ahí le dejamos, Jaime, ¿te parece bien? Sí, y nos estaríamos viendo, en una próxima emisión, de Páginas Críticas. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Hasta luego. Adelante.